Quiero, quiero, quiero decirte lo en especial, tío Sergio Corona, estoy muy orgulloso de llevar el apellido de Corona, pero creo que nací bajo una atmósfera de un desprestigio medio fuerte, primero Corona y Arau, Arau le dice a Corona pásame a tu hermana y tú ahí vas, después nazco y salen los periódicos, Corona y Arau tuvieron un hijo. Ahí viene el desprestigio, después nazco en una atmósfera de desconfianza y de violencia, nazco no me dio el doctor una nalgada, porque de desconfianza el momento en que nazco le dice el doctor a la enfermera, páselo a la báscula, hijo, hasta ratero, ni bolsas traía. Después, un sufrimiento pero fuerte, el doctor me pone en una báscula bien fría, sin toallita, hasta el vértigo sentí, así como que apreté. Después me empieza a meter una manguerita por todos lados, bueno, me creó una serie de adicciones que no me las he podido quitar. Desde mi nacimiento, para colmo, nazco, nazco, surjo. Un 2 de noviembre, día de los muertos. Soy una contradicción, mi madre siempre me lo ha reprochado, debo decirlo mamá. Fernando es que ese día la gente se muere y no nace. Mi tío Sergio, que realmente ya ven que hay tíos abuelos, hermanos, primos, hermanos. Mi tío Sergio es mi tío padre, porque mi tío fungió como mi padre en toda mi infancia. Y recuerdo cosas maravillosas de él, de todo lo que me enseñó. Pero también tuvo, pues, sus altibajos. Creo que también, y ahora que estamos frente a la gente, quisiera, pues, quisiera reclamarte cosas que, pues, que nunca te las había dicho, ¿verdad? Porque, pues, ahorita, a ver, ahorita hay gente, a ver. Por ejemplo, mi tío fue el que descubrió que yo tenía talento, como a los 5 años. Yo oí que le dijo a mi madre, yo creo que Fernandito es talento. Eso me animó mucho. Algo que sí, no te puedo agradecer, es que un día yo estaba presente. Le dijo él a mi madre, yo creo que Fernandito ya debe ir a la escuela. Nunca se lo hubieras dicho. Porque tú no fuiste testigo. Tú trabajabas. Mi madre me empezó a levantar todos los días a las 4 de la mañana. Y un día le dije, madre, yo quisiera ir a la escuela como todos los niños. ¿Cómo? ¡De día! Pensé que en la primaria me la había echado en la nocturna. Además, mi mamá me bañaba en la tina. Me paraba encueradito, le abría el agua caliente y le cerraba. Después me enjabonaba. Me hacía así con un estropajo. Me dejaba rosita, rosita, rosita. Bueno, me echaba crema y me ardía. Como éramos muy pobres en aquella época, mi tío todavía no tenía éxito. Mi madre me sacaba encueradito a las 4 de la mañana y cuando se ponía la piel de gallina me metía en un perón de agua hirviendo para hacer consomé. Ya nada más le echaba zanahoritas para que fuera más nutritivo. Mi mamá me peinaba con jitomate. Y además me peinaba así de un peinado que le podríamos llamar de rayafuerzas. Yo con el pelo chino ni siquiera me hacía una raya así. Me quedaba así como el copete de Olana. Ni siquiera tenía la caída natural. Así quedaba como techo de un agua. ¡Me dejaba las semillitas! Entre tanto baño, tanta humedad, tanto jitomate. Al mes me empezó a germinar un jitomate. Ya sabrán el peluquero. ¿Qué señora, le cortamos la hortaliza? ¿Por qué mejor no le siembra camote que ya ve que no hace...? Ahí fue cuando empecé a aprender albures con el peluquero. Tuve una infancia muy bonita. Realmente, realmente yo agradezco a Dios que me haya puesto en este momento, en este lugar. Que me haya dado esta vida y que me haya dado este tío. Eso te lo digo sinceramente, tío. De todo corazón. Porque... Yo creo que... Que yo no hubiera sido comediante si no hubieras... Yo aprendido... Por lo que vi en mi vida, por lo que vi frente a mí. Por el gran ejemplo de mi tío. Nosotros somos una familia de artistas. Porque somos hartos. Pero... Creo que yo soy comediante porque aprendí de muy buen maestro. Aunque mi vida fue de sufrimiento. Yo a los cinco años, por ejemplo... Pensaba que me llamaba Cállate. Producto de mi tío, cuando fui a la secundaria, a los trece años, pensaba que me llamaba... ¿Tú no opines, idiota? Ahora estoy más confundido que nunca. Ya no sé si me llamo Fernando o a ver si trabajas y te dejas de tus chistecitos. Pero sí quiero decir, quiero decir de todo corazón que yo agradezco mucho toda la enseñanza, todo el ejemplo que nos has dado. Porque no solamente a mi tío, sino a todos mis hermanos, a todos tus hermanos. Mi tío ha sido una persona que con su ejemplo ha predicado nuestra labor y nuestro talento lo ha desarrollado. Entonces, sin más palabras, porque estoy muy emocionado. Te agradezco muchísimo, tío, que seas mi tío y todo lo que me has enseñado. Porque sin ti no hubiera sido comediano.